Estaba paseando yo a mi perra Chabela y de repente en la cabeza me llevó algo así como que Me voy, me voy, no quiero odiarte Dije, esto mola, grabadora del iPhone y ahí quedo Regresando de vacaciones en el estudio le digo, Angelito, tenemos un hit Y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo, ya con Ángel el resto Y a nivel letra yo empecé a que se me ocurriera un poquito El tema de una relación que está a puntito en las puertas de la toxicidad Y uno de los dos se da cuenta a tiempo y dice, mira, no quiero llegar a odiarte, me piro Y bueno, en este caso pues fue algo casual, no es algo que nos haya ocurrido a nosotros A mí de momento no, pues una tipo influencer y demás que está más en redes sociales que con su pareja Y acaba siendo el típico que estás cargado con cosas, haciendo millones de fotos Y tu porcentaje en la importancia de la relación se aproxima a un 1-2% Entonces bueno, va de eso Y a nivel letra, yo luego la segunda parte le dije, Angelito, saca la pluma como tú bien sabes Y complétame esto a tu estilo Y bueno, es la parte de tu letra, ¿no? Sí, la segunda parte pues simplemente es continuar un poco la historia que ya estaba escrita Y entonces ya es pues ocuparse un poco de que las palabras cuadren y de que rime todo Y más o menos la rítmica de la canción sea igual Bueno, y al final, por cierto, nos marcamos un fade out ochentero y un pedazo de solo eterno Ahora que no están de moda los solos, pues hay que hacerlo el triple de largo Ya que él se encargó Y para la producción dijimos, ¿quién puede hacer un sonido moderno a la vez que vintage? Un poquito de synth boy, un poquito de pop guapo ¿Quién sino qué? El gran Pablo Navarro Pablo Navarro ¿Quién sino qué? ¿Quién sino qué? ¿Quién sino qué? ¿Quién sino qué?